Por cuarta vez en un mes, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco realizaron el hallazgo de un cadáver. Este es el segundo en una semana en Tonalá. Guardia Nocturna Fue la tarde de este sábado cuando el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó a los medios de comunicación sobre la localización de un cadáver en avanzado estado de descomposición. Hasta un lugar de muy difícil acceso acudió nuestro medio. Sin embargo, la zona ya estaba siendo acordonada por elementos de la comisaría de Tlaquepaque. Una locataria de la zona aseguró que un hombre que buscaba material de reciclaje en la zona encontró el cadáver hace algunos días. Sin embargo, no se notificó a las autoridades. Este evento tuvo lugar en un camino de terracería que se localiza cerca de la conocida presa del Cajón, perteneciente al municipio de Tonalá. Sin embargo, policías de Tlaquepaque fungieron como primeros respondientes. Entonces, trascendió que en el lugar fueron encontrados varios casquillos percutidos y agentes de la Fiscalía Estatal del Área de Homicidios ya investigan los hechos. El cadáver vestía playera blanca y pantalón de mezclilla y calzaba tenis de la marca Nike, color rojo con blancos, que por las características se presume que se trate de un hombre, aunque se desconoce la edad. Peritos especializados del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizarán las investigaciones para tratar de determinar su media filiación y saber si cuenta con ficha de persona desaparecida. Cabe mencionar que este es el cuarto hallazgo que realiza el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco prácticamente en un mes. Dos de ellos tuvieron lugar en Tonalá en esta semana, otro en Tlajomulco de Zúñiga y uno más en Guadalajara, en la colonia Las Conchas, a mediados de noviembre. Informó Quetzalbarcas Guardia Nocturna